novena por las ánimas benditas del purgatorio día número seis sexto día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven o espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén padre misericordioso en unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplicamos tengas piedad de las almas del purgatorio recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado hijo dígnate liberarlas de las penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te doy gracias por el don de perseverancia que que has concedido a las almas de los fieles difuntos los misterios que vamos a considerar hermanos son los misterios dolor dolorosos y los ofrecemos por todas las intenciones que cada uno de ustedes presenta dios por sus familiares difuntos padres hermanos antepasados y todas las generaciones en nuestras familias que las almas del purgatorio reciban por intercesión de la santísima virgen maría el consuelo el perdón de sus faltas y sean llevados al al paraíso con dios primer misterio la oración de jesús en el huerto de los olivos o dolorosísima madre de jesús quien des despedido y apartado de tu compañía oro con mortales agonías en el huerto donde por un ángel fue confortado este padre nuestro y diez aves marías te ofrecemos y suplicamos que por tu intercesión el alma de nuestros seres queridos familiares difuntos y de todas las demás almas benditas del purgatorio sean confortadas por los ángeles en sus penas amén jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor si por tu preciosa sangre los ha redimido que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo atado a la columna oh maría mar de dolores este padre nuestro y diez aves marías te ofrecemos en memoria del gravísimo dolor que tuviste viendo desnudo y azotado cruelmente a tu hijo por él te suplicamos que el alma de nuestros hermanos familiares amigos conocidos y por todas las demás almas del purgatorio sean libres de los azotes que ahí padecen de la divina justicia por virtud de los azotes que jesús llevó por tus misericordias amén jesús amable salvador jesucristo rey de reyes en el país de la dicha te pedimos que por tu misericordia oigas nuestras oraciones y liberes a las almas del del purgatorio en particular las que se han encomendado a este santo rosario llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de dios en el reino de tu gloria amén jesús o amable salvador te damos gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre salvándolas de la muerte eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas señor si por tu preciosa sangre las ha redimido que las perdones te pedimos por tu pasión dolorosa tercer misterio doloroso jesús es coronado de espinas jesús es coronado de espinas o maría cardenolirio entre espinas este padre nuestro y diez aves marías te ofrecemos en honra del altísimo dolor que tuviste viendo a tu amado hijo hermoso lirio de los valles afiado y coronado de espinas te suplicamos por este dolor que el alma de nuestros hermanos familiares amigos padres abuelos y todos nuestros difuntos y todas las demás almas benditas del purgatorio las que se encomiendan en este santo rosario y por todos nuestros hermanos que se unen a él por sus seres queridos difuntos para que sean libres de las espinas de penas que padecen y coronadas en la gloria eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor si por tu preciosa sangre los ha redimido que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa en el cuarto misterio doloroso jesús es condenado a muerte con la cruz a cuestas se encuentra con su santísima madre en el camino o maría traspasada de dolor en la calle de la amargura por encontrar en ella a tu inocente hijo sentenciado a muerte y obligado agobiado con el grave peso de la cruz este padre nuestro y diez apes marías te ofrecemos suplicándote que el alma de nuestros hermanos familiares amigos y conocidos y todas las benditas almas del purgatorio encomendadas por nuestros hermanos que se unen a este santo rosario y por todas las demás almas del purgatorio en el mundo por los que no tienen a nadie en que rece y pida por ellos señor ten misericordia de todos ellos oh dios espíritu santo enciende en nosotros el fuego de tu divino amor aviva en nosotros la fe la esperanza la caridad la confianza acepta benignamente las oraciones que te ofrecemos por las almas que sufren en el purgatorio quiero aplicar los méritos de este santo rosario en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por los que más lo necesitan por los de mi obligación padres hermanos hermanas bienhechores parientes amigos y todos los que se encomiendan en este santo rosario atiende señor nuestras plegarias para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salgan, salgan, ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Señor, si por tu preciosa sangre los ha redimido, que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa. Ánimas benditas del purgatorio, quien las pudiera ayudar, que el Señor las libre de penas y las lleve a descansar. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y la soledad de la Santísima Virgen María. Oh desconsolada reina, afligida madre y desamparada virgen, este Padre nuestro y diez Aves Marías te ofrecemos, pidiéndote por el agudo dolor que atravesó tu amante corazón, al ver morir ante tantas afrentas y dolores a tu santísimo Hijo, para redimir con su muerte al género humano, al que el alma de nuestros seres queridos, familiares, amigos, difuntos y todos nuestros antepasados, y las demás almas del purgatorio, las que más lo necesitan, las que no tienen a nadie que ruegue por ellas, por los agonizantes, y por todas las almas que se encuentran solas y afligidas, la sangre de tu Hijo les alivie las penas y su muerte les dé vida de gloria eterna. Amén. Dios Espíritu Santo, te damos gracias por todos los beneficios con que has sacrificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna, que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan, vengan los benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salgan, 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 ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Salgan, salgan, ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Salgan, salgan, ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Señor mío, Jesucristo, que quisiste que honráramos a nuestros padres y parientes, y distinguiésemos a nuestros amigos, te rogamos por todas las almas benditas del purgatorio, por las que sean del agrado de la Santísima Virgen María o de nuestra particular obligación, padres, parientes, amigos, y de cuantos hacemos esta novena, para que logren el descanso eterno. Oh, buen Jesús, el dolor y el sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad a las almas de mis seres queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos, y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y de nuestros corazones, disfruten pronto del descanso eterno en la gloria de tu amor en el cielo. Amén. Oración por nuestros padres difuntos. Oh Dios, que nos mandaste honrar padre y madre, por tu misericordia ten piedad de mis padres, y no recuerde sus pecados. Que yo pueda verlos de nuevo en el gozo de tu eterno fulgor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todas las almas benditas del purgatorio en el mundo entero, y por las que se han encomendado a este santo rosario, por las que guardamos en nuestros corazones. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las santas misas que se celebran el día de hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecados y pecadores del mundo, por los pecadores de la iglesia católica, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Un Padre Nuestro y las tres Aves Marías, por las intenciones, salud, obras y trabajo del Santo Padre, con la intención de ganar la indulgencia aplicable para las almas benditas del purgatorio, oremos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, Santísima Hija de Dios Padre. En tus manos pongo mi fe para que la alumbres, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima Madre de Dios Hijo. En tus manos pongo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo. En tus manos pongo mi caridad para que la inflames, mi alma para que la salves y mis necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad. Dios te salve María, concebida sin la mancha de pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Letanías, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeado sobre las aguas, las fecundastes, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que sobrevienes a María Santísima, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de santo temor de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios que ruegas por nosotros, con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo de Dios que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos. Senos propicio, perdónanos Señor. Senos propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu de mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el río Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu Santo, vremos también por él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu Santo, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu Santo mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, oh Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos en todos los Espíritus, te rogamos, óyenos. Para que provemos a los Espíritus, si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clementemente nuestros corazones, nos preserve de todo mal, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, todas las almas benditas del purgatorio en el mundo, y las que se encomiendan en este Santo Rosario, por todos nuestros seres queridos de los que participamos aquí, en esta novena, participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina, contigo y el Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el alma de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. María, Madre de Dios y Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.